La Selección Colombia de boxeo entrena fuertemente porque tiene una gran responsabilidad de hallar la mayor cantidad de oros en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. No la tendrá fácil. Cuba viene con muchos campeones mundiales y campeones olímpicos, pero la batalla hay que darla. Y estos guerreros, estos boxeadores colombianos, la darán durante los días de competencia. Soy Juergen Martínez y la verdad que los objetivos son quedar campeón en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tenemos rivales duros, sin desmeritar a ninguno de mis rivales. La verdad, todos son fuertes y bueno, hay que salir a trabajar porque así es de la única manera como podemos lograr la victoria. El objetivo es el que todos deseamos, una medalla, el primer podio, una medalla de oro. Pero esperemos Dios mediante se pueda realizar y se den las cosas. Todo el mundo preparado y con el mismo objetivo. Esperemos Dios mediante pueda lograr esa medalla que obtuvo en el 2014 en Veracruz, México y estarlo sea la excepción y coja esa medalla de oro.